Dulce es la canción de Laura Matinal Alivia cargación, aflicción, me trae paz divina Como la bella flor busca del sol la luz Mi alma sí con gran ardor que busca, oh buen Jesús Horas de luz me son dadas, Señor, a mí Y es mi sincera aspiración usarlas para ti Esta mañana, oh Dios, oye mi petición Elevo a ti, Señor, mi voz, el matinal canzón ¡Gracias! ¡Gracias!